Radio Conexión Abierta, ganadora al premio Martín Fierro 2017, a la mejor programación en radio online nativa digital. Conexión Abierta, hoy más que nunca, tu medio digital audiovisual. Aquí comienza Ser Sustentable, con la conducción de Rodrigo Herrera Vegas. Ser Sustentable, un compromiso responsable en el presente para un futuro mejor. Estamos sumando nuevos espacios verdes en la ciudad para que los vecinos tengamos más lugares para encontrarnos. Además, incorporamos juegos para los más chicos y actividades para todas las edades. Disfrutar tanto las plazas y los parques. Juntos, seguimos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! En Telecom, capacitamos a las nuevas generaciones en el uso de la tecnología para la formación e inclusión social. Telecom, conectados con lo que más importa. Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar, creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina, creamos juntos. ¿Sabes que es posible prevenir todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono? Chequea que la llama de los artefactos sea siempre azul. Hacé revisar tus instalaciones periódicamente por un gasista matriculado. Y controla que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Seguí estos consejos y disfruta cada día. Para más información ingresá en metrogas.com.ar Metrogas, damos calor. Cuando tenés la garantía de alquiler, se te abren más puertas. Por eso en Provincia Seguros te acompañamos para que llegues a tu hogar y te ofrecemos nuestro seguro de caución en 24 cuotas, sin límites de edad y solo con tu firma. Llama al 0-810-222-2444. Consultá con tu productor asesor de seguros o en nuestros centros de atención. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Policias emitidas por Provincia Seguros S.A. www.provinciaseguros.com.ar Carlos Pelegrini 71 Caba Código Postal 1009 ABA Cuit 3052-750-8165 Superintendencia de Seguros de la Nación Para consultas y reclamos llame al 0-800-666-8400 www.argentina.gov.ar Número de descripción 499 Estamos en Ser Sustentable Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Esto es Ser Sustentable. Yo soy Rodrigo Herrera Vegas Y durante la próxima hora vamos a estar hablando básicamente de salvar el planeta, mejorar el medio ambiente y sobre todo apoyar y tratar de contagiar todo lo que están haciendo las personas, empresas e instituciones para dejar un mundo con más recursos y más energía para las futuras generaciones. Bueno, una semana interesante, estuvimos el miércoles en lo que podría ser el lanzamiento de la nueva Cámara Argentina de Energía Solar que se llama Caresol Se están sumando muchísimas empresas ahí porque va a haber una oportunidad gigantesca para trabajar en todo lo que es energía solar en el país Bueno, les voy a contar un poco más de lo de Caresol dentro de un ratito pero vamos a arrancar ahora con nuestra primera entrevista de la tarde Tenemos en línea a Guadalupe Marín que es como directora de Sustentabilidad o de Comunicación de Mercado Libre ¿Cómo estás, Guada? Hola, Rodrigo, buenas tardes, hola a todos ¿Cómo andás? Muy bien, gerente de Sustentabilidad Ah, bueno, directora te dije, parecido, gerente de Sustentabilidad Mejor todavía, estamos hablando en el programa correcto entonces Sí, sí, sí Bueno, Mercado Libre presentó su nuevo reporte de Sustentabilidad que es el tercero Quinto ya Quinto, perdón Buenísimo, bueno, antes que nada felicitaciones Están, como veo acá, en 10, nada menos que 18 países Me parece lindísima la infografía que mandaron para este reporte Muy, muy, muy claro, muy concisos los conceptos y muy fácil de leer y sustentable Hay veces que nos mandan unos reportes en realidad divinos pero en un papel carísimo que decís, medio raro esto, ¿no? Sí, bueno, los que elaboramos reporte tenemos ese doble desafío No solo el de formato, que en este caso lo tenemos resuelto sino que también a veces en el afán de transparentar información y de reportarla incurrimos en ser muy extensos y tener mucha información que la gente en definitiva termina no leyendo Entonces, nosotros hace ya tres años hacemos el reporte tradicional que es un PDF que lo van a encontrar en el micrositio colgado en la última Zodapa Pero lo que tratamos de hacer en el micrositio es sintetizar los principales aportes los principales hitos del negocio y en materia de sustentabilidad y la infografía que va en el mail adjunta es una síntesis de la síntesis para quien tampoco llega al micrositio Entendemos que hoy la gente está sobrepoblada de información por distintos medios y también es difícil muchas veces transmitir lo que uno está haciendo o el impacto que está teniendo en ese marco Por eso vamos probando distintos formatos y maneras de contar lo que hacemos Y este, como lo que sería un resumen ejecutivo, la verdad que es fantástico y después uno puede ir profundizando sobre algunos temas particulares Bueno, Mercado Libre nació sustentable, como siempre digo esta posibilidad que le da a la gente, a los objetos de que puedan seguir teniendo un uso con un nuevo dueño si bien entiendo que hoy los productos nuevos son la mayoría de los que circulan igualmente sigue ocurriendo esto con los usados, ¿no? Sí, sí, sí Yo siempre digo que Mercado Libre no es que nació sustentable sino que es una empresa del nuevo paradigma una empresa del mundo digital, una empresa que nació con un propósito primero fue el propósito de democratizar el comercio y ahora además el dinero y los pagos y ahora muchas compañías hablan de propósito compañías tradicionales que tienen muchos más años que Mercado Libre en el mercado, pero Mercado Libre ya nació con un propósito y eso hace que su impacto económico en directo en este caso, por ejemplo, las 600.000 personas que viven de Mercado Libre los ingresos en Mercado Libre en toda Latinoamérica es un impacto económico en directo muy grande más allá de lo que ya genera la compañía con los empleos que tiene ahí te das cuenta cuando el propósito es el motor de un negocio derrama e impacta de una manera mucho más potente lo hemos visto en estos últimos años, en los últimos dos años con el crecimiento de Mercado Pago y el foco de inclusión financiera con Mercado Fondos, QR dando la posibilidad a gente que por ahí no está en el sistema bancario tradicional por diferentes motivos pueda tener una herramienta que le permita estar de alguna manera incluida financieramente con todo lo que esto significa aunque sabemos que hay un camino enorme por recorrer en temas de inclusión financiera pero bueno, esto básicamente demuestra que una compañía que nace realmente con ese propósito en lo que va generando, en los distintos productos cómo va creciendo su negocio a lo largo de los años tiene que ver con esto, con cambiarle la vida a las personas e impactar de manera mucho más directa en las comunidades en las que operamos Totalmente Si querés contanos un poco más Mercado Pago es como lo más nuevo en este sentido Sí, Mercado Pago tiene sus años pero en lo que es innovación de FinTech que lo habrán escuchado nombrar este último año porque hay muchas empresas nuevas de FinTech el mundo está transformando se va hacia lo digital esto ya lo venimos viviendo hace muchísimos años y lo financiero también si uno va a otros países, vas a China que casi no existe el cash donde la gente transacciona a través de bijeteras virtuales ves que está mucho más avanzado cómo eso cambia mucho la dinámica de la vida de las personas y en este caso Mercado Libre a través de Mercado Pago ha empezado a crecer muchísimo en este segmento en el segmento de la inclusión financiera en el de los pagos el año pasado lanzó Mercado Fondo que le permite a la gente que tiene plata en su billetera virtual invertir como podrías invertir en un fondo FIMA en un banco tradicional pero con un solo clic y lo podés rescatar en el mismo momento que necesitas la plata Es decir que no queda congelada No y eso es una ventaja para todos aquellos que hoy les cuesta el sistema financiero tradicional les cuesta aprender lo que es un plazo fijo eso es mucho más complejo y todo el mundo hoy tiene un teléfono o al menos en Argentina la penetración celular del celular y así va la tendencia a nivel mundial es altísima no importa la condición socioeconómica de la persona y bueno aprovechando que todos tienen un celular en la mano que es una herramienta muy potente si uno la usa bien y si desarrolla productos y servicios que a través del celular puedan impactar en la vida de las personas realmente tenés ahí un poder de transformación muy muy grande Totalmente veo muchas veces que no todo el mundo está enterado de ese beneficio increíble que te da invertir la gente en mercado en la gente no, el dinero en mercado pago Sí, bueno Mercado Fondo se lanzó el año pasado es bastante nuevo Claro Hay realmente un tema muy profundo que hacen en educación financiera y en educación digital también porque si bien todos tienen un teléfono hay muchos estudios ya se habla de la pobreza del uso ¿no? digital donde por ahí poblaciones que no tienen tanto acceso este a formación usan el celular pero usan lo mínimo ¿no? lo usan para hacer un CV o para buscar trabajo o para por ejemplo invertir su manejar su dinero Claro Entonces todavía hay mucho que hacer en temas de inclusión digital digamos son temas que van en paralelo y que se entrecruzan y que bueno justamente cuando uno lo mira de forma holística y ves el entramado hiper complejo que tiene así como la tecnología facilita también está en un entramado cultural en un entramado de distintas clases socioeconómicas entonces impacta de manera distinta ¿no? Hoy todavía tenemos mucho que hacer en inclusión digital mucho que hacer en educación financiera para que realmente todos estos productos y servicios terminen realmente de impactar en la mayor cantidad de la vida de las personas hoy ya la estoy haciendo de manera casi que orgánica ¿no? Yo tuve la suerte de estar de vacaciones por el país que tenemos un país bellísimo y encontrarme en Jujuy en el norte a tejedoras vendiendo con mercado pago o estar en Pariloche y encontrarme artesanos vendiendo con mercado pago sabemos que los pequeños productores sobre todo en el interior los que venden y viven del turismo y quizás de un turismo extranjero que está acostumbrado a andar con tarjeta de crédito y no con cash en el bolsillo como el argentino compra con tarjeta entonces toda esa gente que es en el interior se vive mucho del turismo en los grandes centros turísticos del país y que tienen pequeños productores le das una herramienta que realmente les facilita la posibilidad de hacer crecer sus ventas claro sin duda bueno hace pocos días se presentó el nuevo edificio que tiene la compañía ahí en Córdoba y entiendo que mucha de la inteligencia artificial que tienen los sistemas de mercado pago por ejemplo viene de programadores argentinos que trabajan ahí en Córdoba si Mercado Libre es una compañía que apostó siempre por el capital humano de este país tenemos un centro de desarrollo en Córdoba uno en San Luis Santa Fe Buenos Aires Uruguay Brasil digamos pero en Argentina tenemos muchos centros de desarrollo Mendoza cercanos si querés a las grandes ciudades Mendoza San Luis Córdoba Santa Fe que además está vinculado con el entorno universitario que forma ingenieros que forma programadores que forma el talento del cual nosotros las compañías también nos nutrimos y sí muchos de los sistemas se desarrollaron en las oficinas de Córdoba lo que inauguramos fueron una nueva parte de las oficinas que son las terrazas que tienen 84 paneles solares nuevos que es parte de la estrategia de ampliación de energías renovables de mercado libre y estuvimos la semana pasada inaugurando las nuevas oficinas de Buenos Aires que están en Saavedra al lado del DOT del Shopping DOT seguramente se van a ubicar mucho más fácil y bueno son oficinas que también tienen equipos de desarrollo claro por supuesto querés contarnos algunos puntos destacados de este reporte de sustentabilidad si si querés te cuento más que del negocio un poco más de mi área del área de sustentabilidad siempre digo que hacer sustentabilidad en una compañía que nació este nuevo paradigma es bien complejo nos hace la tarea difícil porque ya la compañía por sí genera impacto y nuestra tarea es más que acompañar y entender dónde están los puntos donde tenemos que seguir acompañando los distintos procesos para que sean mucho mejores un caso por ejemplo y tenemos mucho sobre nuestra cadena de valor un caso es por ejemplo las bolsas de plástico el e-commerce las bolsas en las cuales llegan nuestros envíos sabemos que la agenda del plástico es una agenda a nivel mundial súper sensible es una agenda que queremos acompañar el año pasado lanzamos nuestro primer compromiso para desarrollar las primeras 4 millones de bolsas biocompostables lo hacemos acompañando a Biopsia que es casualmente una empresa también cordobesa de emprendedores cordobeses lo estamos haciendo en Brasil también y estamos todavía testeando las bolsas ahí en nuestros centros de distribución y en nuestros usuarios y entendiendo cómo esta puede ser una solución escalable si hay algo que tiene la sustentabilidad en este momento en este contexto es mucha investigación y desarrollo mucha inversión para entender cómo es que podemos desarrollar soluciones más eficientes que escalen y tengan bajo costo y que sea accesible para otras compañías también en este caso nuestro principal motivo más allá de desarrollar la primera bolsa biocompostable de Latinoamérica era mostrarle a la industria que hay otra solución posible y llamarlos e interpelarlos para que también se sumen acompañar y desarrollar esta solución sabemos que hay que hacer un esfuerzo enorme al principio nosotros pensamos de manera muy optimista cuando anunciamos en junio el año pasado para fin de año tener las millones de bolsas y no fue así estuvimos recién en Argentina en marzo todo el desarrollo todo lo que implica innovar y emprender haciendo algo de cero tiene nada tiene sus temas y sus plazos pero estamos muy orgullosos de este primer hito que ojalá podamos hacerlo crecer que son 4 millones de bolsas ¿correcto? Sí, sí que si hoy la mirás o la comparás contra los otros millones de bolsas quizás no sean tan significativas el año pasado por ejemplo representaba el 50% del cross-blocking de Argentina o del fulfillment de Brasil de lo que pasaba por ahí este es un negocio que crece a una velocidad enorme entonces esos números que se te van licuando con los meses de manera muy rápida vos no alcanzás a producir esas 4 millones para entender cómo es el proceso que el negocio ya se disparó otra vez entonces estamos ahí tratando de primero entender con estas 4 millones que es piloto qué pasa si se rompen si no porque bueno hay un tema también que testear no existía la bolsa de e-commerce biocompostable una cosa es la bolsa del super que te puedes encontrar biocompostable que es una bolsita bien sencilla pero la bolsa de e-commerce tiene temas de seguridad de cierre de transparencia seguridad del producto tiene que cumplir con una normativa que es mucho más compleja entonces desarrollar ese producto y además que está cruzado por normativas y regulaciones de cada país en el caso de Brasil por ejemplo tenía que tener un sobre transparente para que fuera cierta información del comprador y del vendedor entonces ahí vamos creo que para nosotros es un primer granito entonces el que tiene esta bolsa directamente la planta en su jardín y indirectamente va a estar fertilizando sus plantas si en realidad es una bolsa que está hecha por ejemplo de scrap de la industria de la papa como si lo hicieras con cáscara de banana para darle un ejemplo a la audiencia sencillo se biodegrada en un entorno de lo que se llama en un entorno de compostaje industrial que es a una cierta temperatura y en ciertas condiciones de humedad calor etc son 180 días ahora si vos la pones en la compostera de tu casa que no es el entorno de compostaje industrial va a tardar no va a tardar 180 días va a tardar un poquito más pero siempre va a ser menos que los no sé 100.000 años que tarda una buena igual no es nada yo hago compost en mi terraza y en general tardo como 9 meses en terminar cada tacho si, si, si porque no lo revuelvo lo suficiente cuando dicen biodegradable y biocompostable es que biodegradable es todo el tema es cuánto tarda en biodegradarse claro por supuesto esto es compostable o sea se comporta como un residuo orgánico claro entiendo perfecto buenísimo así que eso 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 quiero destacarlo porque realmente es un esfuerzo que hemos hecho en todo sentido la compañía esperamos poder seguir acompañándolo este y entender cómo podemos escalar este compromiso hoy todavía tenemos un montón de interrogantes por delante después bueno seguimos acompañando la estrategia de empujar e impulsar a los emprendedores de triple impacto como saben Mercado Libre es una compañía de emprendedores y para emprendedores nuestra ADN es emprendedor y realmente creemos que son los emprendedores los que van a atraer las soluciones del futuro y del hoy que el mundo nos está pidiendo a gritos y ahí lanzamos Emprender con Impacto que es la primera aceleradora latinoamericana de emprendimientos de triple impacto es una aceleración virtual que tiene algunas instancias presenciales para todos los emprendedores que hoy tienen un emprendimiento de impacto ambiental o social o que no que tiene ese emprendimiento y lo quiere reconvertir creemos también mucho que la reconversión de modelos de negocios es importante también porque no todo va a surgir de cero hoy hay muchos negocios que ya están funcionando y que funcionan muy bien pero que sería bueno que pudieran mirar su modelo de negocio mirar su cadena de valor mirar su impacto ambiental mirar su impacto social y que lo empiecen a sumar a la ecuación y lo empiecen a mirar y lo empiecen a cambiar así que esa es otra gran apuesta que tenemos para el marco emprendedor latinoamericano en el que queremos impactar y bueno y seguimos empujando Eco Friday que es la iniciativa que bandera que hoy espero que todos conozcan que empezó como una fecha especial de productos sustentables pasó una semana y este año estamos lanzando ya la vertical los 365 días del año en todos los países de Latinoamérica para ajustar la oferta y la demanda por un lado para impulsar a esos emprendedores que tienen estos productos y por otro lado para facilitarle al consumidor la llegada o la posibilidad de buscar y encontrar ese producto sustentable que quiere empezar a cambiar en su hábito de consumo cotidiano buenísimo Wanda tenemos que redondear querés pasarnos la página web donde se puede ver el reporte de sustentabilidad si es mercadolibre barra sustentabilidad punto com o ponen mercadolibre reporte de sustentabilidad en google y les va a aparecer pero primero ahí tienen toda la información tienen el micro sitio con los principales resultados y el pdf con toda la información completa buenísimo muchísimas gracias así que tengas un muy buen fin de semana bueno gracias a ustedes un beso grande un beso estuvimos charlando con Guadalupe Marín gerente de sustentabilidad de Mercadolibre estamos en ser sustentados me mama take this bath for me I can't use it anymore getting dark too dark to say feels like I'm knocking on heaven so warm knock 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El sistema Aurora Driver es una plataforma de manejo autónomo que incorpora hardware, software y servicios de datos para guiar a los vehículos que lo utilizan de manera segura en todo el mundo. Con un nivel 4 de autonomía, Aurora Driver dispone de tecnología que percibe el entorno y permite a los vehículos transitar sin intervención humana. Mediante la alianza propuesta, FCA y Aurora pretenden integrar la tecnología Aurora Driver en los vehículos comerciales de FCA, lo que posibilitaría una amplia variedad de soluciones personalizadas para los clientes de este tipo de vehículos en un momento en el que los cambiantes estilos de vida y las pautas de compra online están creando nuevas oportunidades logísticas. Y la última... Marcas mundialmente reconocidas se suman a la celebración y reconocimiento de este día para contribuir a un mejor futuro. En esta ocasión, Head & Shoulders, la marca número uno de shampoo en el mundo, además de apoyar esta noble causa, se suma como patrocinador con el objetivo de lograr inspirar a la industria respecto a la sustentabilidad. Como parte del compromiso, Head & Shoulders lanzó hace unos meses la primera botella reciclable de shampoo fabricada con plástico recolectado en playas. Esta labor fue posible gracias al apoyo de más de 100 ONGs y más de 1.000 voluntarios para este fin, quienes recolectaron el plástico a través de la limpieza de playas en Latinoamérica, evitando que 22.000 kilos de este material permanecieran en ellas. Cumplimos 10 años haciendo Ser Sustentable. Estamos en Ser Sustentable. Estamos en Ser Sustentable. Estamos en Ser Sustentable. Estamos en Ser Sustentable. Ahora con Nathalie Barenboim, que es responsable de Sustentabilidad IRC de Garbarino y nos va a contar sobre el programa EcoGarba. ¿Cómo estás, Nathalie? ¿Qué tal? Buenas tardes, me doy un gusto. Bienvenida a Ser Sustentable. Muchas gracias. ¿Todo bien? Muy bien, acá. Felices de contar con este espacio para poder contarles sobre esta iniciativa que tenemos en Garbarino, en alianza con Fundación Equidad. Recibimos los equipos tecnológicos en desuso de clientes, sobre todo aquel que tenga guardado en algún cajón un celu que no funciona o que no lo usa, un computador, un monitor, una tablet. Bueno, invitamos a que se acerquen a las sucursales y nosotros junto a Fundación Equidad lo restauramos y le damos una nueva vida. Lo dejamos a punto y lo donamos a instituciones sociales de todo el país. Esa es la idea. Me parece genial y no termina en el relleno sanitario, o al menos se le da una segunda vida. Exactamente. Por eso, bueno, hablamos de un doble impacto, ¿no? Social y medioambiental, porque no genera un residuo menos que tenemos que desechar y a su vez se puede reutilizar para aprovechar a que más lo necesitan. Me imagino que no en todos los casos los aparatos tienen arreglo o se pueden ayornar. ¿Quiénes son las personas a cargo de hacer las reparaciones? Bueno, nosotros trabajamos junto a Equidad hace bastante tiempo, ya en Garbarino funciona y hemos recibido 1.680 equipos que ya llevamos donados. Te cuento, en función a tu pregunta, que de 3 máquinas, más o menos en promedio, de 3 máquinas sale 1. Ah, ok. Claro, porque capaz agarrar repuestos de distintas, ¿no? Exactamente, exactamente. Oh, qué genial. Si ellos lo restauran, tienen un equipo, un taller de técnicos que restauran. Bueno, nosotros nos ocupamos de toda la logística, de recepcionar todo. Y luego, bueno, en conjunto donamos instituciones que lo precisan. Así es como ya llevamos donados más de 1.600 equipos. ¿Qué, qué, cuáles, dame algunos ejemplos de cuáles son los equipos? Lo que, bueno, invitamos a todos a que pueden dejar PCs, notebooks, monitores, teclados, mouse, celulares, tablets, cámaras digitales, que bueno, esas muchas son obsoletas ya, cargadores, auriculares y parlantes. Sí, les pedimos que, o sea, se puede recibir todo lo que no esté desarmado, ¿no? Claro. Que esté todo como bien completito. No importa que esté rota la pantalla del celular, lo recibimos igual. Lo que sí no puede estar abierto, o sea, no podemos recibir productos que sean tóxicos que no puedan reciclarse, digamos. Claro, claro. Todo cerrado que no sea un residuo peligroso. Y no importa que esté rajado, roto, lo recibimos en, en principio, en 5 sucursales. Si querés decirlo, para quien esté interesado en acercarlas. En la sucursal de Belgrano, en Cabildo y Juramento, Caballito, que quedaría en Rivadavia al 5200, en Unicenter Shopping, en Plaza Oeste Shopping, y en la sucursal de Quilmes Centro. La idea de a poquito esto, bueno, arrancamos con estas sucursales, pero de a poquito queremos ir sumando más. Así estamos presentes para poder ayudar a la comunidad en distintas localidades, ¿no? Me imagino que muchos de los equipos, este, intuiría, ¿no? Porque en general no se rompen mucho estas cosas, con lo cual, imagino que muchas veces deben ser equipos que andan perfectos, nada más que la gente se quiso comprar uno más rápido. Claro, por eso la aclaración es buena, porque no es solo... ¿Hola? ¿Se acordó? Mirá vos, puede pasar, ¿eh? Bueno, vamos a ver si volvemos a poder comunicarnos con Natalí. Además, no hizo ningún ruido, nada, hizo como... Una cosa rarísima. A ver, ahí vamos a volver a hablar con Natalí de Garbarino, que están invitando a acercarse a sus sucursales, que recién nos nombró las seis sucursales. ¿Ahí estás, Natalí? Yo te digo. Tuvimos un problema técnico. Sí, me quedé hablando sola. Ah, yo también. Bueno, somos solos, no estábamos solos, entonces. Entonces, estábamos hablando de que muchos de los equipos deben estar en el perfecto estado. Exacto, por eso nos refirimos a que no solo equipos que no funcionen, sino que también estén en desuso, porque uno lo quiere cambiar por un nuevo modelo o demás, también sirve, por supuesto, claro. Y muchos de esos equipos, por eso los tenemos en un cajón, hay un celular que ya no usamos porque cambiamos de modelo, bueno, eso puede ayudar a otra persona. También ayudamos a reducir la brecha digital en algún punto, porque, bueno, si no tiene acceso, es poder darle una oportunidad a quien no puede comprarse, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Alguna página web también donde se pueda ver este...? La acción, sí, por supuesto, cómo no. Es www.garbarino.com barra sustentable. Bueno, ahí dice dónde recibimos, qué cosas recibimos, y bueno, también nos pueden escribir a rse.garbarino.com.ar, por consultas, dudas, inquietudes, sugerencias, que todo será muy bien recibido. Y bueno, los invitamos a todos a participar, a sumarse a esta iniciativa. Buenísimo. ¿Cuántos aparatos ya han recibido? Esta acción la lanzamos en junio, pero como el programa Cogarba data de más tiempo, llevamos más, tenemos 1.680 equipos que donamos, o sea, recibimos mucho más. Claro, pero se pudieron rescatar. Se pudieron restaurar, exactamente, exactamente. Estos ya fueron donados. Lo bueno de esta campaña es que no es que es una campaña que dure una semana, un mes, nosotros, bueno, tenemos un firme compromiso con el Garbarino, con el cuidado del medio ambiente, y en realidad esta campaña llegó para quedarse, nosotros vamos a recibir durante todo el año, cada vez sumando, como te comentaba antes, más puntos, más sucursales receptoras para poder llegar a más gente, ¿no? Claro, y además de estos muchos más que recibieron, también sirven de repuesto para futuros equipos que reciban, que capaz les falte algo, ¿no? Digo, es un círculo virtuoso. Es virtuoso, exactamente. Y en Fundación Equidad nos comentaban que muchas veces, bueno, por ejemplo, ellos necesitan muchos cargadores, porque capaz que tienen el equipo completo y les falta el cargador, la batería, o sea, algo que capaz que a nosotros no nos sirve más, y para ellos sirve un montón, porque estamos ayudando, faltan monitores y cargadores principalmente. Mirá. Porque también, de repente, tienen CPU, tienen todo, y no tienen el monitor. Entonces, para tenerlo en cuenta, son cosas que se valoran muchísimo, las baterías, por sobre todo. Buenísimo. ¿Algo más querías agregar, Natali? No, bueno, muchas gracias. Nada, y creo que todos podemos contribuir tomando conciencia acerca de la importancia del reciclaje, pudiendo contribuir de esta forma al desarrollo social y al cuidado del medio ambiente. Los invitamos a todos a sumarse a esta iniciativa. Buenísimo. Muchísimas gracias por acompañarnos y que tengas muy buen fin de semana. Bueno, igualmente. Muchas gracias a vos y saludos a toda la audiencia. Un beso. Hasta luego. Estuvimos hablando con Nathalie Barenboim, responsable de Sustentabilidad y RSE de Garbarino. Si querés estar informado, las noticias de la semana en Ser Sustentable. Rappi celebró y concientizó en el Día de la Seguridad Vial. Rappi, la app revolucionaria del Delivery On Demand, realizó en el día de ayer una extensa jornada de concientización y capacitación en el marco del Día de la Seguridad Vial. El evento se llevó a cabo durante toda la tarde en el Paseo de la Infanta, donde se entregaron de manera totalmente gratuita cascos y chalecos a la comunidad de repartidores. Adidas y Parley le dieron comienzo a Run for the Oceans. El sábado 8 de junio, Día Mundial de los Océanos, Adidas reunió 200 corredores para dar comienzo a la carrera digital y Global Run for the Oceans, que tiene como objetivo salvar a los océanos de la contaminación por el plástico. Por cada kilómetro recorrido hasta el 16 de junio con la app Runtastic, Adidas donará un dólar a Parley Ocean School, que concientiza a los jóvenes sobre la importancia de crear un futuro mejor para el planeta. El evento, que fue armado con materiales 100% reciclables, contó con la presencia del pool de influencers de Adidas Running, Mika Vásquez, Juan Guilera, Derry Ollari, Delfi Escudero y Santi Taledo, y también se sumaron atletas de la marca como Noel Barrio Nuevo, Belén Succi, Fausto Alonso, Brian Toledo, Dayana Ocampo y Félix Sánchez, quienes sumaron kilómetros para salvar a los océanos. Ser Sustentable, con la conducción de Rodrigo Herrera Vegas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y la verdad que si ahí ellos en su organización encuentran este tipo, probablemente podamos vislumbrar escenarios peores en otra parte del mundo. Claro, es lo mismo que la medición de concentración de CO2 se mide en Hawái, donde está en el medio del Pacífico y así y todo, estamos con los números alarmantes que están generando el cambio climático. Sí, sin duda. Bueno, para comentarte un poco más, teniendo en cuenta la gravedad de la problemática que nos atañe, estamos llamando a la campaña No Salvemos a los Sorbetes y a través de ella anunciamos el lanzamiento de un ambicioso plan para reducir en un 100% el uso del plástico de un solo uso, básicamente en cuatro etapas que después tenemos tiempo de comento, pero lo que tratamos de buscar son productos sustitutos amigables con el medio ambiente. Bueno, como te comentaba, tuvimos algunos pilotos en base para poder implementar esta estrategia a nivel regional en países como Puerto Rico, Costa Rica y bueno, Chile también, que está bastante avanzado en términos de legislación y bueno, esto nos llevó a decir que bueno, es un ambicioso plan el que tenemos, pero es viable, ellos en un periodo de un año, en todo el 2018, lograron reducir en un 50% el uso de sorbetes y tapas plásticas en los restaurantes. Entonces nosotros creemos que es una iniciativa que podemos llevar a implementación ya, mañana. Y esto estamos empezando a hacerlo en nuestros restaurantes de manera paulatina, informando a los consumidores que la problemática es la que manejamos, lo invitamos a no utilizar, pero bueno, quitamos el producto de las pajillas y los sorbetes, en este caso para Argentina, y las tapas, y obviamente que los tenemos disponibles si nuestros clientes lo piden, pero tratamos de quitarlo del alcance del consumidor, pero no solo quitarlo, sino de comprometerlo al no uso y hacerle consciente de la problemática con la que estamos atravesando en nuestros océanos. ¿Cómo reacciona el cliente? Me imagino que a esta altura ya hay más conciencia y no, o hay veces que clientes se las hacen difíciles y dicen, no, yo quiero mi tapa, yo quiero mi sorbete. No, 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 el primer comentario que le hace es, wow, no estaba al tanto de esto, qué bueno, nos felicitan por la iniciativa, y se comprometen, se comprometen de una manera de decir, ok, la próxima no lo voy a pedir, no te digo que no hay casos que lo pidan, y a veces es difícil lidiar con un cliente que sí lo quiere, y que, pero es bienvenido, digamos, son raras excepciones, es muy bienvenido, y la verdad que se comprometen y te agradecen que lo hayas concientizado sobre la problemática. Bien. Básicamente, para comentarte un poco más, hicimos una alianza también con una empresa que se llama Possible, que es muy conocida a nivel mundial, trabaja en varios proyectos con organizaciones sin fines de lucro importantes a nivel mundial, y eso nos están ayudando en el desarrollo de contenidos e iniciativas de impacto social, como para también colocar piezas gráficas y videos en nuestros restaurantes que nos ayuden a conocer la problemática que estamos atravesando. Contame de las cuatro etapas que me interesan. Bueno, dale, dale. La primera etapa, bueno, y es lo que nos estamos comprometiendo ahora en este momento, es terminar el 2020 con un 50, reduciendo en un 50% el uso de las tapas y las pajillas de un solo uso en todos los restaurantes de la región. Esto no es solo en Argentina, es una iniciativa regional para toda Latinoamérica. La segunda, vamos a estar basando nuestros esfuerzos en encontrar alternativas más ecoamigables que cumplan la misma función de los productos que tenemos hoy, pero sin afectar el medio ambiente ni tampoco a la experiencia que tienen nuestros invitados en los restaurantes. La tercera etapa, bueno, a mi entender, es la más ambiciosa. Consta de definir una fecha objetiva para convertirnos en una región, no solo en Argentina, sino en una región, 100% libre de plástico de un solo uso. Y la cuarta etapa está un poco más asociada a una visión a largo plazo que tiene como objetivo convertirnos en líder del sector de fast food como ejemplo para la industria y nuestros competidores a través de iniciativas de responsabilidad corporativa. Esas son un poco las cuatro etapas. Y un dato alarmante que, como decimos, bueno, cuando estábamos pensando cómo implementarlo en Argentina y buscando información, llegamos a la Agencia de Protección Ambiental en la Ciudad de Buenos Aires y el primer dato que tuvimos fue que solamente en los shopping de la Ciudad de Buenos Aires se entregan en promedio por mes dos millones de sorbetes plásticos. ¡Guau! Si sumamos la cantidad de en un año podemos y unimos todos los sorbetes digamos en línea recta desde la capital federal hasta Mar del Plata. ¡Guau! O sea, el impacto visual es tan grande que decís no, esto tiene que ser una prioridad y es lo que estamos tratando de trabajar a nivel regional. Buenísimo. ¿Alguna página web donde tenga, donde esté la data sobre esta iniciativa? Sí, invitamos a la audiencia a nuestros invitados y sobre todo a la comunidad en general a ingresar a AAAB nos salvemos a los sorbetes y bueno, ahí invitamos y damos a conocer la problemática los hacemos partícipes de una solución y bueno, de esta manera damos el primer paso para comprometer a la sociedad en general en un trabajo a largo plazo y preservar el planeta con una buena práctica y una campaña mucho más ecoamigable. Genial. Matías, muchas gracias por acompañarnos muy buen fin de semana. No, por favor muchas gracias a ustedes y bueno, buen fin de semana para vos Rodrigo de la audiencia. Estuvimos hablando con Matías Cladera director de negocios de Subway. Ser Sustentable con la conducción de Rodrigo Herrera Vegas Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este Ser Sustentable nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 13 horas acá en Conexión Abierta gracias Julia buen fin de semana largo para todos que descansen Hasta aquí Ser Sustentable un compromiso responsable en el presente para un futuro mejor auspició Ser Sustentable Estamos sumando nuevos espacios verdes en la ciudad para que los vecinos tengamos más lugares para encontrarnos además incorporamos juegos para los más chicos y actividades para todas las edades disfrutar tanto las plazas y los parques juntos seguimos transformando la ciudad Vamos Buenos Aires En Telecom capacitamos a las nuevas generaciones en el uso de la tecnología para la formación e inclusión social Telecom conectados con lo que más importa Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías Coca-Cola Argentina creamos juntos ¿Sabes que es posible prevenir todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono? Chequea que la llama de los artefactos sea siempre azul Hacé revisar tus instalaciones periódicamente por un gasista matriculado y controla que las ventilaciones no estén tapadas ni sucias Seguí estos consejos y disfruta cada día Para más información ingresá en metrogas.com.ar Metrogas damos calor Cuando tenés la garantía de alquiler se te abren más puertas Por eso en Provincia Seguros te acompañamos para que llegues a tu hogar y te ofrecemos nuestro seguro de caución en 24 cuotas sin límites de edad y solo con tu firma Llama al 0810-222-24444 Consultá con tu productor asesor de seguros o en nuestros centros de atención Provincia Seguros una empresa del grupo Provincia Policias emitidas por Provincia Seguros S.A. www.provinciaseguros.com.ar Carlos Pellegrini 71 Caba Código Postal 1009 ABA Cuit 3052-750-8165 Superintendencia de Seguros de la Nación Para consultas y reclamos llame al 0800-666-8400 www.argentina.gov.ar barra SSN Número de descripción 499 Comienzo de espacio publicitario en conexión abierta Este medio está asociado a Cademad Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales 24 horas online Todos los contenidos Todos tus sonidos 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 Gracias.